¡Ay, maldito desgraciado! Veamos si hay algún caballo por aquí. ¡Mira! ¡Encontré uno! ¿Piensas que es un caballo? No lo es, es un burro. ¿Nunca has visto uno? No me extraña. ¿Dónde encontrarías uno en una ciudad como Estambul? Deberías regresar mañana. Si no mejora, deberás ir al médico. O podría gangrenarse. No puedo. Tenemos que irnos de aquí rápido. No, no, no. No, no, no.